¿Se puede saber por qué has estado contando todas esas mentiras? No sé de qué me hablas. Bueno, o sea, es falsa, sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Lo tuyo con Pedro? Eva, no hay nada mío con Pedro. Ah, ¿no? Eres una psicópata. ¿Por qué no has hecho algo así? Yo no he hecho nada. ¿Tú sabes lo que le puede pasar a Pedro, como esos humores se extiendan? Me duele que creas que yo tengo algo que ver con eso. Pensaba que después del viaje a Los Ángeles me considerabas una amiga. Sí, claro. De hecho, te considero mi mejor amiga. Mi confidente. Así que mira, vete a la mierda. De todas formas, no sé por qué te pones así. Si no es verdad lo que cuentan, no tienes por qué preocuparte. O es verdad lo que cuentan. Hasta luego, Paulita.